Saludos señoras y señores, estamos en el pueblo de Añasco, este es el mirador de Añasco, mira el mirador de Añasco que para allá íbamos ahora y le quiero enseñar una visita aquí del famoso mar, mira para allá yo siempre ando con gafas y cuando me pongo la mascarilla las gafas me molestan un poco pero nada estamos aquí, mira aquí están los artesanos ya saben que los kioscos aquí del giradero este de la torre de aquí, la sala para el rincón aquí que toda esa gente que me sigue a través de youtube ya sabe que cuando venga para el rincón puede venir aquí vamos a subir ahí arriba a ver cómo se ve esto aquí está el anuncio, espera señoras y señores, estamos en el pueblo de Rincón, este es el mirador, aquí en Rincón donde te paras y ves el mar y todo eso que está allá atrás, lo ven, nosotros vamos a ver esta torre que está allá arriba, vamos subiendo aquí puedes ver, eh, la torre de Añasco aquí puedes ver, es una torre de Añasco nos alpezamos allá abajo, nosotros seguimos subiendo por aquí sí, bien, sí, bien, sí, bien sí, bien, sí, bien así que todos los que me siguen a través de youtube ya saben que este es un punto de la isla que pueden venir el mirador de Añazco Puerto Rico que lindo vamos a seguir subiendo todavía nos queda wow altito mira para allá y todavía nos falta imagínate en el área sur que hay muchos temblores esta torre estuviera cerrada wow ya llegamos acá arriba mira para allá qué bonito mira esta vista del mar nada para allá esta es la carretera que va rumbo a Rincón toda la escalera que subimos estamos en el pueblo de Añazco este es el mirador aquí de Añazco cuando vas por la carretera rumbo a Rincón te vas a encontrar el mirador para que vengas aquí y de toda esta buena vista mira para allá ese lindo mar aquí en Añazco Puerto Rico mira mira que vista más hermosa allá tenemos los condominios está bueno el día está bueno el día vamos a ir bajando estoy bajando y y vamos a ir que hay y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tenemos los artesanos Todos los que vengan para esta ruta, acá en Añaco, Grupo Aritón, ya saben que tienen los artesanos aquí en la torre y pueden venir por aquí y disfrutar Esa es la famosa torre, ¿eh? Nosotros vamos rumbo al rincón, pero hicimos una paradita aquí para que vean. Ahí está la limonada, la piña colada y los frappés Mostra el Frontsport ¿Son buenas las piñas? La piña colada Así que todos los que vengan rumbo al rincón pueden aparar en el parador de Añaco Ya tú sabes que tenemos la sabrosa piña colada Estamos grabando para YouTube Y tenemos los kioscos todos los que vean el video Que sé que son muchos, ya saben que está el famoso mirador aquí en Añaco Y puedes disfrutar de las cosas bonitas de la isla del encanto Bueno, mi gente, yo voy rumbo al rincón y a Isabela Así que nos vemos por allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!